¡Hombre! ¡Buena, buena, amiga! ¡Buena! ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Seguimos sin presentación, seguimos sin presentación. Ni hao, ni hao. Ni hao. ¿Cómo estaba el curo? ¿Había mucha pelusa o qué? ¿Una semana cerrado? No, está bien, ¿no? Madre mía. El curo ha cerrado mucho tiempo. Yo creo que se empieza a polillar las esquinas aquí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal la semana, Jorge? Bien, ¿no? Yo estoy estupendo. Yo estoy maravilloso. Hoy es mi aniversario. No de bodas, de nacimiento. ¡Ah, el yayo! ¡Ah, el yayo! El yayo y sus chinadas. Nada, pues a felicidades. El yayo de cine asiático está aquí ya. 43 tacos, señores. Bueno, señores. Madre. Señoros, porque yo creo que se van aquí. Y ya está. A ver, ahí estamos. Estupendamente. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Claro que sí, pues a disfrutar del aniversario. Y nada, estamos aquí otro día más hablando de Alcón, hablando de cine asiático. Y hoy del bueno, además. Hoy tenemos aquí una maravilla maravillosa que yo no conocía y que, bueno, hoy el programa de hoy es culpa de Mike. Porque él me la recomendó, me recomendó Nine Souls, también del mismo director, pero no nos vamos a adelantar. Hoy vamos a hablar un poquito de Blue Spring. Blue Spring de Toshiaki Toyoda del 2000, ¿qué? Sí, 2003 era Blue Spring. 2001. 2001, sí. Y basada en un manga de 1993, que curiosamente estuve mirando el tema y es del mismo autor de Tekken Kinkret, que es una película de animación que me encanta. Y el manga de Tekken Kinkret es casi del mismo año o del año entre el 93 y el 94 de Blue Spring. Que también es, podríamos decir, y luego veremos a ver cómo se hila todo esto, que es contemporáneo a Crows. Porque Crows, el manga, se estuvo editando prácticamente en toda la década de los 90, desde 1990 creo que al 98 y tal. Y bueno, veremos qué tiene de eje, tiene sus comparaciones. Sí, claro, lo que comentas es muy importante porque piensa que más que nada el director por la edad en 2001 tenía 30 años. Cuando Crows estaba, Crows y todos sus spin-off words y todo lo que supuso aquella época, tendría 20 años, sería un adolescente, tendría 10 y... Entonces, se nota mucho también esa influencia reflejada en sus películas. Porque en el manga de Crows hay mucha referencia a grupos, a bandas de punk rock de la época. Y eso se ve reflejado en sus películas y en ese humor y en esa violencia gratuita y en esas historias de perdedores y gente que no sabe bien bien qué va a hacer después de... Después de estar en la escuela, que soy el jefe, me peleo, que soy una chica, soy el más fuerte... Después de eso, realmente hay que afrontar la realidad de una sociedad en Japón que no era fácil y es muy exigente. Exacto, exacto. Y para, bueno, por poner en antecedentes, el manga era una especie de colección de historias cortas sobre unos chavales en un instituto. Y la película, pues, básicamente eso, solo que quizás no sé... Hombre, si sabes que viene de un manga de historias cortas, sí reconoces que hay diferentes cortes dentro de la película, ¿no? Hay como diferentes secciones, pero que realmente aquí se narra de una forma más lineal. Desde un inicio, que es como un grupo de chavales que son todos amigos, que, bueno, son, pues, un poco los jefes de la escuela, ¿no? Empieza con una esta muy simbólica de haciéndose una foto, ¿no? De grupo, así, todo muy de amistad. Y vamos viendo cómo va cada personaje, va evolucionando, bueno, a diferentes cosas, ¿no? Porque en el fondo tampoco podemos hablar mucho de la película porque es que la gracia es verla, ¿no? Tampoco es eso. Pero cada personaje pilla unos arquetipos, unas evoluciones, esa juventud que decías tú. No voy a decir paso a la adultez, pero esa evolución de pensar en qué voy a hacer después, pues, un poco lo transforma. Hay personajes que tienen unos arquetipos, otros, otros. Y eso, la verdad es que es bastante curiosa. O sea, en parte sí que hay, o sea, la adultez me refiero a que, bueno, muchos, algunos de ellos sí que toma algún camino diferente y algunos que sí que pasan directamente, ¿no?, a la adultez porque vemos muchas ramas, el cambio, el salto a la yakuza, el salto a, no sé, ¿no? Pero sobre todo es una película que, aunque es un live action, lo que el director nos muestra, el de Toyoda, es una película que es muy profunda porque tiene varias visiones. Mira, por ejemplo, yo la vi en Sitges, que fue una de las primeras películas que vi, creo que sería, pues, 2002. Imagínate, yo tendría 20 años recién cumplidos. Yo cuando vi Blue Spring, en el retiro, empezó a sonar la música, que luego comentaremos un poco, empezó a sonar. Vi aquella película, lo que yo, a mí lo que se me removió en aquella época fue diferente a lo que se me ha removido ayer, porque la he vuelto a ver, ya hacía tiempo que la había visto, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ya soy adulto y me ha llegado más esa parte de que sí que habla de la destrucción, del odio, pero sí que hay esa parte del amor, de quererte a ti mismo y de ver también que está el camino de la destrucción, pero también el de la creación, que es más difícil porque lo fácil es destruir. Y es muy interesante el haber podido disfrutar de esta película en varias etapas de mi vida. Y creo que el director lo muestra muy bien, como tú dices, con todos esos personajes que cada uno toma una decisión, sus sueños, sueños perdidos, pero hay una cosa que es muy interesante, que el único que no tiene sueño y que le da igual todo es Yuko, el personaje que hace Ryuhei Matsuda. No tiene sueños, el tío es un crack, le da igual todo, le da igual morir, le da igual por qué, porque no tiene nada, ni quiere morir, ni quiere vivir, está ahí como si nada. Sí, y está por ahí, pues eso es como un espectador de todo lo que sucede ahí, ¿no? Aparte de ser también un personaje, pero también es un espectador, está casi siempre en lo alto del edificio mirando, y va viendo lo que pasa, ahí pasan cosas a su alrededor. Pero luego también es interesante cómo ese mismo personaje en el tramo final evoluciona y cómo otro personaje, que es Aoki, que es su mejor amigo y tal, también evoluciona y cómo hay una especie de intercambio de papeles ahí y, bueno, es súper curioso, ¿no? Es como, no voy a decir, bueno, el desencanto de ver cómo evolucionan otras personas y cómo tú te ves un poco fuera de lugar. Y la verdad es eso, que tiene muchas lecturas, ¿no? Más allá de todo. Y eso es la historia principal, porque como decíamos que está estructurada un poco por capítulos, cada personaje tiene sus momentos. Yuko puede estar mirando, pero por debajo puede haber otros personajes que tienen su parte protagonista. Y ahí cada historia es más, entre comillas, truculenta que la anterior. Es bastante curioso, la verdad. Sí, es una película bastante perturbadora y por momentos dura. Pasan muchísimas, pasan muchas cosas, pero tiene un tiempo lentamente extraño. No sé cómo decirlo. Es como que te atrapa y yo que tengo la edición de importación, que para los que queráis comprarla, Third Windows tiene tanto Blue Spring como una recopilación que se llama Early Days del Toyota, que está Nine Souls, Portstar y el documental Unchain, valen mucho la pena. Sorprende que cuando tú estás escuchando el Blu-ray o el DVD, la masterización de la película, cuando suena la música es atronadora. O sea, el cambio de volumen, cuando suena el punk rock y eso, en combinación de imágenes desgarradoras, eso te genera, te remueve por dentro y es algo que la película también, ella por sí, por la masterización, ya muestra que tiene rabia, que tiene una fuerza, pero a la vez tiene un tempo lento que extrañamente te atrapa. Sí, sí. Y nada de encanto. O sea, a ver cómo explico eso, porque decir, la película no tiene encanto, suena como que... Sí, no, no, te entiendo. Pero, a que sí, tú me entiendes, porque tú ves Crows. Crows está hecha para ser molona. Es un manga contemporáneo. No he leído los mangas, no voy a valorar las diferencias, que seguro que las hay. Pero está hecha los personajes para ser molones. Hay también como un líder, con un enfrentamiento, cosa que pasa, entre comillas, parecido en Blu Spring. Pero está hecha desde el punto de vista de la acción. Bueno, ya incluso valorando la película, que está Casimique, que eso ya es otra historia, ¿no? Pero está hecha con ese encanto pop, con esa cosa molona para la juventud. Y esto es absolutamente todo lo contrario. Aquí todo es sucio, deprimente, deprimente desde el sentido argumental. Es todo eso. Hay momentos de, por ejemplo, el tramo del jugador de béisbol, que al final, pues bueno, le pasan cosas, y al final elige su propio camino. Va a la universidad, no va, se va por ahí a trabajar. Y ese tramo, con esa voz en off, que narra su elección y por qué la ha hecho, mientras mira hacia el instituto, y te quedas como, y eso es lo de menos, ¿eh? He pasado ya esta etapa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Hay un momento también que otro personaje, perdón, estoy diciendo muchos momentos, pero son detalles, que dice otro personaje y dice, ¿tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí? ¿Vas a ir a la universidad y tal? Y le dice, ¿cómo vas a ir a la universidad? Si aquí no vamos a probar ni de coña. Entonces te quedas como, dice, odia. Y entonces el otro dice, pues sí, ¿verdad? Y dice, pero, ¿qué? ¿Es que esto es un mero trámite? No, no, un mero trámite. Al final tiene algo más. Y al final todo eso es lo que se va un poco juntando, ¿no? En la película. Sí, habla de, bueno, de lo que comentas tú. Y es todo muy deprimente y vacío, ¿no? También está como todo muy vacío. Y solo hay dos cosas que tienen vida, ¿vale? Que es el jardinero, ¿no? Ese pequeño jardín en la escuela que está lleno de vida, que es lo que hablo yo de la creación. Y luego los árboles, los cerezos en flor, ¿no? Que es el fantasma, que es ese chico que tiene una enfermedad terminal y que tiene color porque él sabe que tiene un fin en su vida y está disfrutando y está haciendo, pues bueno, pues lo que a él le gusta, que es coger las orugas, ¿no? Él se las quita a los árboles para que... Ayúdalo a los árboles. Y realmente son dos personas que, a simple vista, no tienen nada de extraordinario, pero realmente son los dos únicos que están viviendo su vida y su sueño en teoría. De aquí la gran frase del jardinero de las flores están hechas para florecer. Claro. Y eso es lo que he decidido creer yo. Y me parece... Y le contesta, y otro personaje le contesta, pero eventualmente al final siempre se marchitan. ¿Sabes? Y uno de los personajes, ¿no? Y dice, pero luego la temporada que viene florecerán de nuevo. Claro. Esos son dos puntos de una persona que ya tiene la vida, que sabe que en breve no va a poder vivir, no va a tener ningún sueño. Y otra que está con su jardín y está ahí disfrutando de esa creación y de las flores. Y cómo eso los une un poco a varios personajes. Es muy interesante. Todas las historias me parecen muy interesantes en esta película. Sí, el tema es como un punto de unión, un punto de encuentro, el tema este del jardín, porque al principio siembran tres personajes que luego se ven como... Son un poco, entre comillas, más principales. Se ven como siembran sus bulbos, ¿no? Y de vez en cuando van a regarlos. Y a veces van dos, a veces va uno. A veces va el chavalito que le mandan todos los recaos y está ahí regando porque el otro no ha ido. Entonces, bueno, te vas viendo un poco la evolución. Es el punto de color y de como casi que salen un poco de ese ambiente oscuro y vacío del colegio para... Están en ese pequeño jardín que es muy pequeño, que cuando veáis la peli ya veréis que es... Nada, son cuatro macetas y... Sí, sí. Como de estos de la obra ahí puestos. Y además esta película para mí tiene uno de los mejores principios y mejores finales que he visto para mí en un... O sea, de que te remueve en una película. Está impresionante. Sobre todo... El principio... Estamos viendo el tráiler que precisamente es el principio de la película. El tráiler. Sí. Y el tramo final te erizan los... O sea, cuando suena la canción de Drop de Michelle Gunelefant es una pasada de... Es increíble. De hecho... Yo me he vuelto loquísimo. Me he vuelto loquísimo. Es que es impresionante. Yo me he vuelto loco con esa canción y con ese momento porque es loquísima. Es una cosa que te deja... Se te mete dentro. O sea, si se te mete dentro y dices ya está. O sea, se me ha metido. No puedo yo sacármelo. Bueno, de eso que luego estás pensando mucho tiempo sobre ella. Es una cosa increíble. Tiene... Y de hecho, si luego en los créditos suena la misma canción interpretada en directo por de Michelle Gunelefant y te la subtitulan. ¿No? Sí. Que... Es Camilando por la oscuridad y una letra que te destroza todavía más. Y... Y le da... Le da... Le da una fuerza a ese tramo final impresionante. Pero que es imprescindible hacer todo el recorrido con los personajes desde el principio para que ese final te... Te remueva. ¿No? Aunque el final tú... Voy a ver porque me gusta la canción pero necesitas hacer todo el recorrido para entrar en ese... En sus pequeños buenos momentos en la violencia en los excesos en la toma de decisiones hasta llegar a bueno pues a a entender por qué el director es como que drop ¿no? Drop es arrojar. Es como que venga pam. Y te da ahí todo el... Todo el material de golpe. Ahí está. Porque no es tampoco... La canción no es baladí no está ahí por estar. Como bien dice sustitulan porque la letra es lo que es. La escena que estás viendo y cómo ha evolucionado toda la película y la verdad es que es muy significativo y que tremenda banda sonora que estamos nombrando aquí punk rock y tal pero tremenda banda sonora no solo esta sino yo todas las que he visto bueno tirando de guitarra eléctrica de eso de punk rock de tal y algo muy curioso que me ha llamado siempre la atención que esto lo hace y lo hace también en porno estar aunque en porno estar solo lo hace una vez porque porno estar solo tiene más una banda sonora más de guitarra eléctrica pero sin voz solo tiene un momento que tiene eso que es que graba en ciertos momentos los desarrolla solo con música sin diálogo imágenes y música digamos que inserta vídeos musicales dentro de las películas en porno estar por ejemplo toda la parte de los chavales con los skate sí si quieren luego hablamos un poquito de porno estar que me gusta mucho pero toda la parte de los chavales con los skate es el único momento digamos positivo de toda la película luego vamos a hablar de porno estar es el único momento positivo y amable de toda la película el único momento donde el personaje principal conecta con otros personajes y se graba como si fuera un videoclip medio pan con chavales con los skate por el medio de la ciudad sin más chavales con los skate por el medio de la ciudad y música pan de encima instrumental y te quedas diciendo madre mía que con respecto al resto de la película te encandila y aquí pasa lo mismo porque mete varias canciones con momentos cuando está el Matsuda jugando al fútbol el solo intentando meter goles que no mete ni uno el solo delante de la portería y los mandatos fuera mientras van pasando cosas por detrás sobre todo con el personaje de Aoki y te quedas así con la mano en la cabeza como diciendo madre mía lo que me está soltando aquí solo con música y imágenes y es eso luego descubrí que el Toyota ha dirigido varios bastantes vídeos musicales de tema punk y tal que yo creo que se nota que estaba metido en el mundillo y que tenía una intencionalidad todo eso la verdad que muy bien sí, sí como dices lo hace muchísimo pero no se siente como sí que se siente como un videoclip pero no es de aquellos directores de parece que haga videoclips no, no, no es que están perfectamente unidos a la película es lo que tú dices es que te lleva por ejemplo en la película en la de I'm Flash que es una película que la protagoniza el Ryuge Matsuda que es su actor fetiche que sale en todas las pelis aunque aunque salga poco pero en todas sale casi y el Tatsuya Fujiwara y es una es una película muy que recuerda mucho a los principios de de Kitano el señor Kitano y que va de bueno de lo típico de tres desgraciados que no saben que están un poquito así deprimidos con la vida y no saben qué hacer y tal perdedores vamos y que lo que más o menos muestra un poco él siempre en sus películas y lo contratan para para hacer de seguridad de de un señor que tiene una secta que es el Tatsuya Fujiwara y ves esta escena ¿no? que es esto es el principio principio que se ve al bueno cuando tiene el piño que se ve al al prota y otro con otra moto y suena música punk rock como tú dices y es que estás ahí a tope y sabes que se van a espiñar pero estás ahí ahí a muerte y suena el motor música punk rock y es que lo hace genial siempre mete intenta meter eso que por lo que tú dices lo mete un poco de herencia ¿no? de lo que le trae hace videoclips y tal y y te remueve te remueve y te y bueno yo recomiendo esta película es es muy loca en no digamos en más rollo en cine de autor sino como podéis ver pues el tema de la secta y no os digo más porque es una película bastante curiosa y muy buena muy chula vale la pena la verdad es que la locura se repite en la obra de este hombre lo decíamos antes fuera de cámara que a veces nos ponemos a hablar y dicen nene vamos a enterarnos a que empiece esto sí y y y es que a mí que me ha me ha dejado muy muy loco por no estar que ahora dejaré ahora pondremos el trailer que que tiene ese deje de locura siempre sus guiones son muy locos sí pero una locura muy rara no es una locura de comedia excéntrica no es una locura de que pasen cosas locas per se sino que 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 eso como evolucionan ciertos personajes mete mete humor pero humor pero humor por cómo se representan ciertos personajes no humor por por que sea cómico exactamente sino que dice pues a lo mejor te pongo un yakuza que es un pendenciero y tal pero al final ocurre una cena y resulta que es un mierda y se pone a llorar en una esquina ese tipo de humor que 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 es un humor sucio es un humor raro no es tan negro que no parece ni humor y eso se ve en porno estar está ahí porno estar vamos les narro rápidamente va de un psicópata un psicópata que va andando por la calle y se le ocurre decir pues voy a matar yakuza o sea dice su psicopatía le dice no eres necesario le dice a todos los yakuza ve un yakuza y dice no eres necesario navajazo y se carga a dos se lo llevan a la sede del grupo yakuza no sé qué no sé cuántas y en vez de pues decir te pegamos un palizón aquí te matamos y dice oye pues por qué no lo cogemos y se lo atusamos a nuestro grupo rival pero todo desde una seriedad y y un y una puesta en escena súper fría no piensen que es comedia aunque narrado lo parece y por y todo bueno cómo se narra la psicopatía de ese hombre cómo va a llevar navaja es una cosa y y claro ese ahí está esa escena que les decía del skate que me parece maravillosa y por ejemplo que eso tiene una comedia y luego a la vez te corta esa comedia con una escena la escena de Matsumura el jefe yakuza no sé si la recuerda en el parking no voy a decir más nada pero esa escena te deja un mal cuerpo que dices y Blue Spring tiene una parecida que también te deja mal cuerpo en unos baños públicos en los baños del instituto mejor y claro te deja totalmente loquísimo es una cosa que a mí me ha dejado estupefacto porque es justo lo que comentas es la es la simbiosis perfecta entre entre crudeza música bien metida y unas escenas que que te te remueven y esta película impresiona porque el actor no no habla apenas tiene una sangre fría que que a veces te hace gracia pero realmente estás ante una película que es muy violenta y y es flipante y esto que es el trailer es precisamente la primera escena de la película esta película tiene quizás uno de los inicios más brutales del cine japonés de su momento de su época que es esto que están viendo imagínense en esto acompañado de un punk guitarrero instrumental que ojalá pudiéramos ponerlo y no se puede porque tampoco nos permite el programa el stringer ponerlo si no lo pondríamos y si youtube no lo quita bueno va pero que 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 mírenlo viene así entre la multitud a ritmo de punk rock y tú estás viendo eso y dices me estoy acojonando o sea tú estás viendo esa escena en el principio de la película y dices que miedo me está dando esto que está pasando aquí totalmente me parece brutal brutal y el único momento en que ves a este hombre y tienes cierta simpatía por él es el momento del skate que te estaba diciendo ese momento como que la juventud es lo único que hace volver a la vida a este tipo y bueno el personaje de la chavala es ya otro para hablar aparte en esta película porque en esa escena hay una chavala que acaba enamorado de este hombre y bueno obsesionada con ese afichi y bueno que me parece de verdad todo evoluciona con una especie de locura pero ya te digo es muy difícil decir comedia aunque es aunque tiene deje cómico pero yo que sé es una cosa impresionante impresionante volvemos volvemos otra vez a que dentro de sus obras sobre todo muy al a estos primeros años de del toyoda volvemos otra vez al odio al mundo pero también tiene parte el amor incluso en esta película tan tan desgarradora como porstar siempre te muestra ese punto de de que es como que dentro de un diablo de un perdedor que ya lo único que quiere es destrucción siempre tiene un hueco en este caso cuando está con los skates en blue spring con lo del jardín y mucho y alguna escena que que hay algo de amor dentro en ese en ese demonio digamos hay algo de de amor y es algo que que me parece fascinante y que supongo por eso nos atrae tanto ¿no? porque son películas que aunque tienen el el sello de independiente y de autor tratan temas que son más internacionales aunque luego vean las locuras pero si digamos que no se centra en en la centricidad sino si te deja algo ¿no? porque si no mete esos momentos en porno estar por ejemplo ¿a qué te agarras? a un psicópata que mata a yakuza o sea ¿a qué te agarras? ¿qué estás viendo? ¿sabes? dices que sí está bien que estén muchachos ahí pero pero dices luego ¿con quién? porque luego el jefe de yakuza también tiene sus problemas y se sincera con el psicópata y también ves que hay un fondo ahí ¿no? pero y a mí lo que me gusta conectar es que ese único momento positivo ese único momento amable lo relaciona con la juventud una juventud de música pan una juventud de la juventud el mejor momento de la vida ¿sabes? que está retratada de una manera casi muy setentera muy de los setenta con la tía que quiere saber al verano del amor de 1999 no Boostock sino al verano del amor de 1999 el gran concierto guay no sé qué de final de siglo y y si no pues a Fiji nos vamos a Fiji que allí se está guapo y entonces es eso es como lo que me gustó de esa película es como relaciona ese momento positivo a a la juventud ¿no? y luego la propia juventud tiene otro papel más esa juventud tiene otro papel en el corte final que ya hay en vez de positivo ya se va de madre un poco el asunto pero en el fondo va por ahí porque esa época primera de la obra de Toyoda es como muy negativa entre comillas no es oscura oscurilla poder decir argumentalmente ¿no? sí es oscura y viene de herencia de de lo que comentábamos antes claro volviendo al manga de Krauss que yo me encanta y lo tengo aquí que me lo regaló Eva todos los tomos y ya me lo he leído no sé cuántas veces el autor hablaba me encanta lo que más me gusta de los tomos de Krauss es que al final del tomo te explica pues que ha ido a este concierto de los strip beats he conocido a la guitarra tal de punk rock el punk rock es lo mejor ahora voy a mi cómic ¿no? y siempre hablaba de su vida de sus vivencias de esa inquietud también de hostia si fracaso mi sueño quiero ser un mangaka de éxito pero iban a conciertos de punk rock y eran como ultra cañeros ¿no? he conocido a guitarra tal y son más o menos de la misma época entonces yo creo que que el toyoda pues tiene todo ese punto de lo vivió ¿no? de esa época de decir hostia que voy a hacer con mi vida pero me gusta el punk rock y el punk rock japonés era cañero era era ¿no? de destroyer y eso lo refleja el underground ese de cinta pirata y tal ahí había chicha y yo creo que esa vivencia de juventud adolescencia ¿no? ahí está hombre plasma un poco la adolescencia de una manera no voy a decir pesimista así forzada en lo que decía al principio la presión de la adolescencia japonesa ¿no? quizá el instituto es un momento relativamente tranquilo pero a la vez con la presión de tener que saber qué va a hacer después del instituto entonces pues quizá también por ahí se va un poco todo ¿no? y claro saber lo que vas a hacer después del instituto porque también los mayores que tú ves en Blue Spring hablan todos como todos los profesores parecen aparte de que los alumnos que tienen no son todos los mejores parece que estén todos la mayoría como diciendo vaya mierda de vida ¿no? y que den las clases por darlas porque no no han hecho lo que querían hacer no hay adultos preocupados no hay adultos preocupados bueno el profesor no se preocupa el profesor está allí y los otros están por ahí pululando y dicen mientras no me molestéis y de hecho hay un momento que lo dice mientras no me molestéis vosotros seguís y ya está y no hay un la adultez no se ve como un objetivo como tal es como algo que va a llegar y tienes que decirlo pero que va a llegar solo y va a ser peor que lo que estamos ahora aunque lo que estamos ahora es un instituto lleno de graffiti pintada y gente deja de la mano de Dios y dices pues eso el instituto es muy crows si te fijas es muy crows es muy de nos vamos a la azotea no hacer nada como si fuera un garito pintado en la azotea hasta el jefe es muy crows tiene muchos puntos similares el otro día el otro día lo hablaba justo con con Eva este hecho de de decir hostia claro es que crows aunque la obra de Mike tiene se parece algo a un manga pero muy poco casi nada porque el crows manga era mucho más como tú dices pop más molón pero incluso más todavía más la comedia más crows tiene un punto un poco más épico que la otra era diferente era tenía más comedia más hostias pero de una manera más no sé más más desenfadada pero sí que al ver crows y pensar en blue spring dice como yo pienso como tú que sí que yo creo que Mike aunque dice que nos ha dicho en algunas entrevistas que no ve cine y que no se ha influenciado por nada es que es demasiado o sea es que se le nota la esencia de blue spring en las películas de crows que de hecho por mucho que diga perdona por mucho que diga Mike que no ve cine uno no puede hacer ciento y pico películas y hacerlas bien bien de muchos no me jodas o sea tú has leído pero también tú has leído los mismos mangas que tú has sido adolescente Mike y a lo mejor es más joven creo Toyoda que Mike pero macho que tú has leído los mangas The Crow seguro lo mismo que Toyoda y ahí había una y cuando tú estabas en los circuitos estos iniciales de tal pues tú seguro que veías los cines de gente que salía mira tal película tal ay que guay y al final se parecen mucho es un tono totalmente diferente porque es totalmente diferente pero tiene elementos no voy a decir que sean solo del director también serán del propio manga pero los tiene vamos no hay duda la esencia la esencia la tiene y además como tú comentas a él él nos habló de que había leído mangas pero bueno hasta por las orejas tío lo que pasa es que ya no le interesaban porque ha hecho ese salto a la adultez que ya mira puestos a decir pero claro Mike es de la generación anterior tiene 10 años creo que 10 años más un poquito más que por lo menos 10 tiene 60 y algo y el Toyoda 51 y se hincharon a leer mangas o sea que ha tenido que pasar por la etapa Krauss y seguro que ha visto ha visto cine lo que pasa es que bueno pues como director realmente quizá ve películas algunas pero no como es un mercenario que coge películas y la rueda en plan venga dame más faena pues él no se da cuenta que a lo mejor está influenciado pero yo creo como tú que la película que tiene tiene algo de la de Mike que tiene algo de Blue Spring que luego fíjate que luego Toyoda dirigió la tercera Krauss Explode ahí vamos ahí vamos yo rec para los que no os gustó o visteis que era muy diferente a las de a las de Mike que son primero dos directores totalmente muy diferentes y con una personalidad brutal cada uno que veáis Blue Spring y luego veáis Krauss Explode porque así entenderéis un poco esa película más coral con menos con una violencia menos ¿sabes? con unas peleas menos épicas y algo que habla más de de los personajes y los lazos que los unen claro cambia cambia mucho cambia mucho porque no se ciñe a la acción Krauss no se ciñe al encanto pop al encanto adolescente a la molonidad sino que se va más hacia lo que el propio Toyoda había hecho antes que evidentemente era Blue Spring porque a ese explorar un poquito a los personajes a darles vuelta a qué hacen allí metidos en el instituto ese qué va a pasar cuando se vayan le da vuelta a eso y en el fondo por eso es tan diferente Krauss Krauss 3 Krauss Explode que la otra y eso véanla y si pueden hacerse con con Blue Spring véanla después si quieren y piensen piensen en ella y verán cómo hay cosas se nota lo que comentabas antes de la música en Krauss Explode está metida de una manera muy diferente a las de Mike que bueno son una trilogía que son de mis películas favoritas me encanta una obra de Mike como la de Toyoda pero ese plano secuencia así al principio del protagonista en Explode de Travelling así andando con la música tan 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 la música esa que va que va ahí el guitarrero y van pasando de fondo cosas es totalmente lo que Jorge lo que comentabas tú antes es un poco ese rollo videoclip que estás con la música y la imagen porque realmente no están hablando y se alarga un poquito más de la cuenta para que te te meta en lo que siente el personaje ese momento que es que están dando es alguien nuevo están dando que es un poco la chulería y ese querer ser el chulo del barrio pero de una manera muy muy personal y la verdad es que vale mucho la pena sí sí va por ahí la cosa vemos los puntos comunes del propio director y cómo trata muchas veces la introducción a los personajes o incluso la introducción a la película porque ya hemos visto ahora viendo un poco los trailers quizá el de Krauss no tanto pero que casi todos sus trailers son los tramos iniciales de las películas porque el tramo inicial te mete él quiere meterte en el trailer dice vale el trailer para qué para meterte en la película y dice cómo meto yo a la gente en mi película con mis escenas iniciales ahí la tierra luego ya meten a más cosas pero es lo que hace y al final un poco el deje que tiene te mete musicón y una escena que no hablan y tú estás viendo y dices hostia estoy ahí te está en cada en cada en cada escena o sea en cada inicio de estas películas que estamos hablando en portars si que te genera cuando estás ahí la gente te genera hostia que es esto y cuando ya ves la figura del protagonista que se acerca ya tienen miedo te da como ¿no? te deja un mal cuerpo es que la escena acaba en la cara del tío totalmente en los ojos y te quedas como madre mía ¿qué está pasando aquí? o ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar a partir de ahora? es una cosa que te de verdad cada vez que pienso más en esa escena más me gusta de estos magistral magistral en Blue Spring vemos esa bajar de las escaleras y saltar la barandilla todos en cámara lenta fumando lenta, 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 lenta que dices igual te estás pasando de cámara lenta que es lo que decía alargando eso ahí al máximo sabes un primer plano de Ruyen Masuda durante cerca de 40 segundos en cámara lenta y dices pues ahí lo tienes pero esa canción de Michelle Gunelefant Redhead Kelly sonando con la guitarra rascada y esa cámara lenta es que es impresionante y además lo que tú dices la presencia de Ruyen Masuda en el 2001 que con esa juventud y esa belleza extraña con esas líneas tan perfectas que tenía es que te genera ¿no? sí, sí te genera dices me mola pero no hay algo aquí turbio es muy chungo pero es una pasada sí porque Ruyen Masuda no tiene la cara que te esperaría del líder de un instituto lleno de graffiti dicen igual Ruyen Masuda no parece el clave ahí pero míralo sí, sí totalmente y como comentaba antes que hemos visto el trailer de Einflash ese coche ahí y esa moto que se van ¿sabes? que se van a unir en un túnel y suena la música y no hay nada más con cámaras lentas con velocidad igual te mete y decir guau es lo que tú dices dice te voy a poner un inicio molón para que lo flipes y ya te quedes aquí a ver qué coño pasa porque después de ver esto a ver qué hago pues verla verla que voy a ver verla y sí, sí os recomendamos la obra de este director porque es muy muy interesante tendrá cosas ya diferentes yo no he explorado tanto la obra de Toyoda ya te digo y bueno tendrá cosas un poquito más flojas o más diferentes entiendo pero que yo creo que es interesante tuvo ahí un paroncillo tuvo un paroncillo de producción porque lo pillaron con droga y estuvo ahí un poquito regular el muchacho igual ahí también se explica algunas cosas igual ahí el rollo que tiene con la droga por no estar ahí lo dejo ahí lo dejo hay un poquito de cristalino por ahí que dice un poquito de ácido por eso decía de los 70 porque digo van a meter la droga y la droga que meten es ácido estamos en los 90 estamos en los 70 ¿dónde estamos? es que es que al final el punk rock nunca muere y eso ya se sabe o sea si este tío tiene que ser ultra punky o sea ya le ves como es y cuando yo vi que tenía que había un escándalo dije hostia a ver qué ha hecho esperemos que no sea nada nada que sea algo muy muy fuerte cuando vi que tomaba drogas y no sé qué más que la habían cogido con una pistola de esta de balines o de esta de algo así un airsoft ¿no? dije bueno a ver no está bien pero pero es algo que me esperaba porque joder con el macarrismo de sus pelis digo bueno podemos escaparnos podemos escaparnos que solo fuera un poquito me refiero que ya sabes cómo son en Asia con el tema de la droga te hunde una carrera te hunde una carrera pero destrucción masiva por pillarte fumando para ahorrar donde sea te hunde una carrera y bueno este hombre estuvo ahí pero luego ha seguido y ofreciendo buen cine ¿no? sí quizá esto ocurrió un poco después de Krauss Explode creo o 2005 creo que fue ¿2005? fue antes yo creo que fue antes de Crow imagínate fue justo creo que fue justo después de estrenar Nine Souls entonces no lo sé yo creo que sí yo creo que fue justo 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 después de Nine Souls ¿vale? o mirarlo por no quedarnos con las dudas que eso de quedarse con las dudas no tiene sentido ninguno pero yo lo recuerdo totalmente yo creo que sí que fue justo después de Nine Souls o de no creo que fue después de Hanging Garden Hanging Garden es una película un tanto diferente de él que es un drama de una familia ¿vale? que se basa más en en el personaje de la de la chica otra vez adolescente que va al instituto y aparentemente es una película pues bueno un drama familiar y ya no digo nada más miradla porque porque Toyoda está ahí dirigiendo y es y vale vale la pena ver una película con un punto diferente que la banda sonora no es punk rock sino que que es bueno con subtítulos en mira casi se entienden pues todo el trailer resulta que tiene subtítulos un brasileiro parece ser uy casi y es es otra es otra curiosidad del director que que está que está muy bien muy bien si te gusta el tipo de de historias que cuenta pues yo creo que fue después de esta el el lío y y volvió en 2009 pero bueno tampoco le vamos a dar más vueltas al pobre hombre bueno hay veces que que bueno allí en Asia pues le ha pasado muchas celebridades que que los han pillado no le pasó al hijo de de yaki chan también que le pillaron con con marihuana que no sé se iría por ahí con los colegas y se me ha ido el nombre pero este es japonés ahora que que lo querían sacar de de un videojuego del de ahí se me ha ido el nombre también el actor este muy conocido japonés que salía también en el videojuego no sé si en el yakuza nuevo en el en el tal y quisieron sacarlo del videojuego de hecho creo que una versión la sacaron lo sacaron del videojuego incluso guay lío no recuerdo el nombre que le voy a hacer pues si es que si es que bueno que si es que el toyota ya no tiene suficiente con sus películas que son ahí también tiene ese punto de crítica a la sociedad y tal que todavía tiene que tontear con drogas de hecho hay una hay una película que también la de monster club que os la recomiendo que es una especie de es un tío que vive en una cabaña en la nieve y se dedica a fabricar bombas y a enviárselas a los CEOs de grandes empresas japonesas pero claro tú dices hostia oye pues un buen thriller pero claro es toyota entonces tiene que hacer algo y lo que ocurre algo la lía la lía claro que se encuentra una criatura extraña por el bosque y encima por la noche se le aparece su hermano que se había suicidado madre mía que rocambolesco todo ¿no? sí sí música punk rock con esa especie de blues y jazz también con guitarras rasgadas y visualmente como estáis viendo en el trailer es una pasada de película extraña pero volvemos a decir no extraña desde un punto de vista más moderno más surrealista es lo que toyota hace es extraño pero a la vez te llega porque habla de mira aquí está el tío dándole a la sierra construyendo está dándole aquí a la bomba niño está dándole aquí a la construcción mira las bombicas y venga enviarlas para delivery es que es que es sorprendente a mí y además son películas que duran hora y 20 hora y 25 ahora la última que sacó que antes te lo comentaba fuera de esto la de The Day of Destruction que es una película de 55 minutos de terror que es una locura una banda sonora con metal industrial y tiene chamanes y bueno que os recomiendo que veáis porque bueno como decías tú antes Jorge que podrá tener algunas mejores o peores pero es una es una filmografía que que es muy interesante y de hecho hay una cosa que se me había escapado que he leído que ya es para flipar que en 2018 hizo un documental que se llama Planetist 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 que se fue a Ogasawara a las islas de Ogasawara porque dicen que dicen ahí que había un surfista Tarzán que era el primero sí sí eso te va a volar que era el primero del mundo en haber surfeado con delfines muy hippie muy de ácido lo que dices tú y el pavo se fue allí durante cinco años se mudó ahí cinco años estuvo allí para grabar el documental de este señor y cuando lo tuvo todas las imágenes pues contrató al batería de no sé qué al guitarra de tal a tal pam puso ahí música cañera y se ha montado un documental que estoy deseando verlo pero no sé dónde parece como que no existe Planetist no no encuentro trailers ni nada no hay nada no hay nada no hay nada he encontrado documentación y algún póster pero no alguna imagen que justamente hacía tiempo que no hacía un documental porque que es otro que os recomiendo Unchine la película que recomendaba del pack de Third Windows que salían varias pelis y habla otra vez de alguien en teoría que lo tiene todo y que es un perdedor luego por causas de la vida que es un boxeador de éxito que por una lesión en un ojo se tiene que retirar muy joven con 30 años y volvemos otra vez a lo de bueno y ahora qué coño hago con mi vida con lo exigente con lo exigente que es la sociedad japonesa con la gente que que no tiene futuro o no y es bastante oscuro también pero es muy buen muy buen documental pues nada Jorge es que has recomendado la obra al completo de Toshiaki sí es verdad sí es verdad te gusta mucho te gusta mucho sí vale vale la pena y podemos cuando vayamos viendo películas y tal podemos volverlas a traer y hacer algún estudio de alguna porque es que son son muy interesantes sabe mal ¿no? Jorge no ha podido haber hablado más de Blue Spring pero es que si no es que hay que ver hay que hablar de todo es una película no pasa nada no no y esta vez yo creo que hemos dicho la historia principal pero hay muchísimas historias de hecho cuando veáis la portada cada personaje que sale en la portada de Blue Spring tiene una historia con un principio y un final que es la maravilla de esa película que te lo pone todo en una hora 22 minutos y no se siente en absoluto acelerada ni es perfecta entonces es sorprendentemente corta para el tiempo que tiene que encima no es que sea un tiempo de echar a correr ¿sabes lo que te digo? tiene un tiempo pausado y tal y dices una hora y 22 y yo te meto ahí todo eso y tú apañate quizás su película más larga que decías que no hace mucha larga sea Nine Souls que si llega a las dos horas pero bueno ahí mete nueve ahí mete nueve armas a ver qué hace con ella yo no la he visto la tengo pendiente a ver si la veo pues sí míratela a mí me gusta muchísimo Nine Souls sí que tiene un toque más de autor raro pero la película va de nueve almas de nueve personajes y sus historias es un poco como un blue spring ¿no? pero pero puesto en el amplio puesto en el contexto de estos nueve nueve almas que escapan de la cárcel y cada uno va pues bueno imagínate si tienes ahí tienes chicha ahí parada hay buena chicha ahí pues muy bien pues es que pues una orilla hablando aquí de tema y nos embalamos y no le echamos cuenta al chat que no hemos venido arriba vamos a pegar un repaso aquí a ver que nuestros amigos que están por aquí ¿no? o nuestras amigas porque es fiel hola Johanna Johanna desde Bogotá está aquí es fiel espero que sigas por aquí espero que sigas por aquí no hayas huido Eva Eva se reincorpor aquí a tope a tope ya hemos que sepan que hemos cogido la brújula taoísta hemos pulsado los los fantasmas de la casa de Mike y está ya todo correcto está todo perfecto ya tengo luz a vemos luz vemos luz los fantasmas eléctricos ya han huido con la brújula taoísta Johanna no ha encontrado la película es difícil es difícil a veces hacemos propuestas y son complicadas de ver la tienes la tienes de importación y bueno lo comenta Eva también entiendo que claro está editada en Inglaterra y quizás lleva hasta subtítulo en castellano a lo mejor Fear Window muchas veces lleva subtítulo en castellano no sé si es el caso pero bueno igualmente al final los subtítulos en la red ahí y tú si tú compras tu película de importación pues bueno los puedes añadir una vez ya tienes tu copia lo que creo que a lo mejor se va de madre es pedirlo desde Sudamérica ahí quizás se vaya un poquito no lo sé ahí a lo mejor sí que se va un poquito de gastos de envío y demás precisamente Joana parece que lo comenta que quizás ya hay que tirar de economía para el tema de pedir de importación según qué localizaciones del mundo y es es extraño y me da pena de que este director no no se haya editado nada aquí porque es que tiene una obra muy variada y muy personal que podría estar no no que podría estar perfectamente en ahí en el afnac al lado de Kitano y Mike porque es un tío pero también Sabu Sabu también podría estar y tampoco tiene tanto editado si es que no entiendes en Europa en general ¿no? Sí, sí Sabu me gusta mucho porque en parte tienen ese deje también con Sabu y Toyoda también de callejero y y que saben rodar muy bien aunque sea una película independiente no dices hostias que esto aquí no 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 tienen un buen manejo de de la cámara de de explicar las historias Monday Monday ¿has visto Monday de Sabu? No Bueno tú vesla es más cómica Sabu trabaja más la comicidad que Toyoda Toyoda hemos dicho que es más que tía que no te atreves a llamarlo cómico por lo oscuro lo crudo que es muchas veces Sabu es cómico en en bastantes ocasiones un tipo Monday de Sabu un tipo que se despierta con un jumero negro o sea un un lunes pero fuerte en una habitación de hotel y dice hostia que es lunes si yo no me acuerdo desde el viernes y empieza a recordar que ha pasado el fin de semana maravilloso brutalísimo brutalísimo ya me la apuntaré esta porque vi bien sitios que me encantó la de Jump Jump la la de las tres historias que esta es más cruda esta película si pero me la apunto la de Monday que tiene muy buena pinta pero ya Dancing Mary también tiene mucho humor y tal si Dancing Mary tiene mucho humor bueno Postman Blues no sé si la he visto lo que es las primeras películas Postman Blues es otra que es una una maravilla pero lo de Monday es increíble empieza el tío a realmente Monday no mejor no lo digo no no lo digan iba a decir que iba a decir que es un alegato un alegato bueno si lo voy a decir es un alegato contra el alcoholismo el tío ya he dicho que el tío amanece con un cebollón épico el lunes y a ver que ha pasado y es un alegato contra el alcoholismo pero un alegato o sea exagerado mientras el tío se va recordando que le pasa que le pasa de todo luego todo el tramo final es en ese momento presente y si vieras la que se lía es que es una cosa que te quedas loquísima pues hay que traer alcohol yo bueno cuando vieras yo estoy enamorado de Sabu porque Sabu es ese hombre que te coge una escena dramática y te la convierte en cómica te coge un un velatorio y empiezan a darle vuelta de que hay que de que se ha ido a la luz y hay que hacer no sé qué con el con el con el con el muerto y tienen que cambiarlo y hay unas conversaciones entre los personajes echándose miradas que dices ¿cómo has podido esto que que es una escena dramática que ha empezado con drama fuerte y la has convertido en una comedia loquísima y luego te coge una comedia como dos tíos haciendo chistes en un bar y la enrarece de tal manera que te resulta súper incómoda como diciendo ah que incómodo todo que se es un maestro el Sabu es un maestro difiere de Toyoda en eso que Toyoda no tiene esa comicidad descarada es más la parte de más mala leche de Sabu es la de mejor leche de Toyoda pero pero tienen ese trasfondo derrotista y chungo ¿no? aunque aunque Sabu no tanto bueno Sabu menos pero me refiero de la sociedad no de donde están me refiero de la sociedad no de visualmente ni de personajes sino de la sociedad en la que esos personajes interactúan porque lo que pasa es que Sabu pues lo hace más cómico pero yo creo pero comparten esa sociedad que exige que ¿no? que tiene esa rareza y esas cosas esas cosas que tiene Japón moderno sobre todo Postman Blue Postman Blue eso tiene tiene un deje bueno y un tramo final que te deja cuadro Postman Blue una locura Eva Eva nos comenta su opinión sobre sobre Blue Spring mientras íbamos hablando recuperamos temas que es rabiosa y deprimente efectivamente ¿vale? dice que que son cosas que van de la mano claro sí rabia y depresión hombre no tiene por qué puede ser bueno sí pero que puede ser rabia de esa que se tira la acción loca y al hard revenge a la a la a la venganza contra la sociedad o puede ser directamente pues eso hacia hacia momentos oscuros de depresión que conducen a lo que vemos en Blue Spring básicamente efectivamente total total ahí sí seguimos con Eva lo de las flores es muy interesante no solo te muestra las flores que pueden florecer sino que te enseña que la vida tiene un fin y que hay que vivirla y florecer efectivamente que efectivamente que es lo que el personaje se refleja en el personaje también este del chico que tiene la la enfermedad terminal ¿no? que que bueno que hay que vivir hay que vivirla y florecer sea cual sea tu destino porque no no está para para eso sí y quizá tiene también un deje de que hay que que para florecer requiere un esfuerzo totalmente es arregarlo requiere un esfuerzo y hay que aplicar ese esfuerzo si no lo aplicas no va a florecer claro crear lo que he comentado antes crear requiere mucho más esfuerzo experiencia que destruir destruir es es como aquí que dices es muy fácil así caballón mira hombre jara aquí hola guapo nos dice hola besico jara que grande ahí está estamos aquí los buenos porque tenemos canaria canaria amarilla canaria dramática llegó llegó hace un rato espero que todavía esté por aquí vale ahí la escena eva delgado nos recuerda la escena de la caca bueno la si madre mía bueno y yo yo pues jorge yo te digo que para darle más realismo yo te lo digo el toyoda le puso un mierdón de verdad yo te digo que eso es de verdad para que yo creo que sí porque si te fijas está muy bien hecho los protagonistas ahí haciendo las palmadas en el edificio yo veía y digo pero esto los ha puesto ahí en plan le ha puesto unas cuerdas o algo porque no es croma ni nada es que está muy bien hecho yo digo lo hiciera como lo hiciera ahí no hay croma ahí están dando aplausos y tal entonces yo no sé si es que realmente a lo mejor el edificio donde grababan tenía como algo abajo no digo abajo del todo o tenía algo de seguridad o lo que sea o estaba tomo medío porque hay muchos cambios de plano sobre todo cuando dan muchas palmadas hay mucho cambio de plano entonces pueden estar jugando con los planos y tal pero oye no es fácil de hacer eso bien y hacerlo creíble y yo creo que aquí se hace muy bien se hace muy bien sí sí te da te da esa impresión ¿no? te da ese impacto de realidad está muy bien la escena de la caca también es real también también es real y es no y es significativo porque quizás es cuando te define muy bien a los dos personajes principales lo que es el Junko no Junko 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 exacto le he metido una N Junko Junko por un lado y Aoki por otro y Aoki el papel tiene cada uno porque en el fondo esos son los que marcan el tramo final de la película esos dos personajes y buena parte de la película y la conversación que recordábamos antes de tú que quieres ser de mayor y tal también pasa entre Junko y Aoki poco después de esa ¿no? sí es algo que se dice mucho en la película el que quieres de ser de mayor que vas a hacer cuando salgas de aquí se se muestra mucho en la película la mente humana y la locura son temas universales por supuesto por supuesto eso totalmente eso Blue Spring lo puede entender todo el mundo no hay duda no hay duda aquí estamos hablando estamos hablando estamos hablando de Japón pero al final todos hemos vivido o hay gente que incluso lo esté viviendo de y más en los tiempos que corren ¿qué voy a hacer? ¿no? o cómo va a ser mi futuro y más si eres una persona pues imagínate ahora una persona joven como los de Blue Spring con todo lo que están viviendo y cómo está la sociedad hoy en día pues yo creo que mejor que no vean Blue Spring porque si no ¿no? bueno o sí porque tiene un punto ahí de optimismo que que también en un punto que también las personas cambian ¿no? pero bueno quizás quizás las diferencias culturales son muy grandes ¿no? de la presión que tienen justo a la salida del instituto aquí quizás esa presión no es tanta hay justo salir del instituto hay más ¿no? te vas a una universidad un FP un no sé qué no sé cuánta quizás la presión llega un poco después pero bueno eso ya son temas culturales sí Canarias se ríe supongo que por lo de que la locura por lo de que la locura la mente humana y la locura son tan universales supongo o por lo de la caca o por lo de no lo sé si es que se emocionan claro es que se nos ha ido un poco la conversación ¿vale? y pasan de la peña cuando decía yo que nos hemos emocionado aquí hablando y no le hacíamos caso a nadie hemos venido aquí a hablar con la gente y lo hemos olvidado y nos ponemos tú y yo aquí Joana mantiene se mantiene firme se mantiene firme Sir John Cliff dice Masanori Taki y Yudgemen el juego es cuando hablábamos del tema de la droga gracias por por la aclaración no me venía el Taki claro ahora que lo has dicho ya me ha venido un poco si la especie no sé no sé si es spin-off pero bueno es del mismo estudio de Yudgemen que Yakuza Yudgemen era no creo que es Yudgemen no era de la saga Yakuza era otro creo que era de otra saga gracias por la aclaración la aclaración siempre es bueno que nos aclaren claro próximo directo estaremos pendiente a tiempo de real a ver si podemos Jorge del chat porque nos venimos arriba tú y yo a hablar y al final claro como como buscamos un poco la excusa para dotar algo de contenido a los directos no sea pues vénganse y hablamos de lo que surja dar algo de contenido y tal pues hablar de la película y nos claro nos ponemos a hablar nos ponemos a hablar y nos gusta comentar cosas y claro parar la conversación a medio y tal se nos va a la olla y habrá que ir agilizando o esto yo que sé porque yo creo que bueno espero que se lo pasen bien o si no o si no no bueno va Monday me ha recordado la película Llama de de Swan Yui Llama ¿qué película es? La Cuna la película se llama La Cuna dirigida por Derek San el director ahora que va a llevar que quiere llevar la peli la de Better Days Better Days el director de Better Days pues pasa eso se levanta el San Yui en una con una chica en una cama de matrimonio que no se conocen y cuando se abre el plano están en una especie de Ikea y justo le llama y justo y justo sí sí justo le llama la policía y le dice oye venga a ver a buscar su mascota que mascota si no conozco a esta tía ¿dónde está mi coche? se van a la policía y la mascota Jorge escúchame es una llama con una corbata y un cuello una corbata pequeñita y un cuello de camisa así de traje y va con la chica que no y es es del Derek San que está metido el panhocheun y toda esta peña moderna de Hong Kong La Cuna se llama es una comedia romántica con esos puntos pero La Cuna en supongo que en inglés o algo así porque La Cuna no se llamará sí La Cuna La Cuna no encuentro referencia para buscar algo de esto ¿de qué año es? La Cuna Trailer Hong Kong por ejemplo La Cuna Trailer ¿de qué año es? ¿recuerdas de qué año es? pues no lo sé 2011 12 2012 puede ser creo Gears X Dream Home es del es del Derek San aunque estaba por ahí sí tengo que ir a Derek San pero no no lo encuentro tío pero de director de director por un director no puede ser es el que tengo yo Zulmei es una es una no ver Discourse no la encuentro no no es que es una peli me interesaría ver el trailer de eso pero no no lo encuentro no viene como La Cuna solo igual tiene algún otro nombre alternativo ya lo buscaremos y en el próximo director lo ponemos porque lo ponemos porque me ha dejado loco precisamente voy a hacer spam el spammer el lunes en lunes en las reseñas en los lunes de cine de Asiática hablo de una que empieza también así o sea una serie de personajes aparece un autobús y hay un traveling y hay todos los que están dentro del autobús están desmayados están inconscientes y empiezan a despertarse y nadie recuerda nada y resulta que el autobús está en medio de un desierto sin nada a la vista y así empieza la película un tío está esposado con una pistola y un cadáver y ahí nadie el tío que es esposado dice yo no me acuerdo de nada y ahí nadie se acuerda de nada y el autobús está pero literalmente en medio de un desierto en medio de la nada de eso hablo yo hablo el lunes China de plataforma Monster se llama Monster Monster me la había recomendado pues el lunes todos han mirado la reseña en Asiática y hablo un poco de ya saben que mis reseñas no pretenden ser nada del otro mundo pretenden descubrir entonces pues hablo un poco del cine de plataforma chino y de la obra de su director Dai Jingyuan Dai Jingyuan que me he visto dos que tiene cuatro películas dos partes de una película se llama Weihong y dos partes de Monster ya está no he hecho mal no he hecho mal y de Weihong son Survival Zombie ojo cuidado Survival Zombie la primera hecha con cuatro perras que maravilla son reguleras cine de plataforma chino ya me entiendes tú y yo sabemos de lo que hablamos tú y yo sabemos de lo que hablamos la magia de las plataformas chinas pero la de Weihong 2 está muy chula bueno a mí me gustó porque no no es el típico Survival Zombie de acción sino tiene dos personajes en toda la película y va más sobre el drama de relaciones y tal está curioso y Monster a mí me gustó mucho tiene los típicos efectos efectos especiales de Destroyer o sea tiene lo bueno y lo malo del cine de plataforma con los efectos que parecen recortados parece el paper Mario la buena serpiente ahí parece y no son tan malos para lo que hemos visto no, no, no no son tan malos pero es curiosa y y está está chula y Monster 2 no la he visto hay una previsualización en YouTube y tal y bueno tiene una pinta terrible si puedo no la ver tiene una pinta malísima malísima en fin pues detalles pero que me ha resultado curioso porque también es un inicio de personajes que no tienen recuerdos y están en una situación que dices ¿qué está pasando aquí? aunque está un poco diferente está todo cerrado Jorge luego que nos digan que no tenemos guiones fíjate está todo guionizado ya con películas que empiezan igual está todo menuda guionización tenemos mira el guion la mano claro claro hay que buscar el gif y ponérselo ahí en Twitter a Canarias la caquita la Canarias se rea por la caquita claro es que ve la película Canarias hay una caca y hay no literalmente no ese humor de Toyota magnífico humor de caca que no de pedo que es un humor muy japonés el humor de pedo bueno el humor bueno japonés seguro que aquí los pocos que estemos hemos visto casi todo Space Sweeper ya yo no todavía no hay humor de pedo a ver si me entienden en Space Sweeper hay humor de pedo y es coreana no luego no me digan a mí me parece bien ya ya firmo hay humor de niño y de pedo de niño y de pedo todo junto tengo ganas de verla la verdad pero claro al final te pones a ver otras cosas y hay tanto es como que la argilla que a veces también te cuadra menor menos si estás currando y tal te cuadra ahora hay 20 aunque esté chula pero te cuadra un poco menos si necesita ya toda la tarde para más o menos si trabajas todo el día entre que cenas y tal pero sí sí la tengo ahí porque todo el mundo dice que es y a mí las naves los robots y los piu piu espaciales me gustan los roboces hay los roboces los roboces estoy hablando de robot tú no eres bueno tú eres de redes pero quizás no tantito ¿has visto los cortes de la gala de año nuevo china? sí he visto he visto los cortes de Andy Lau cantando con el robot transformer buey no he visto el dios habla de algo que lo busco he visto he visto el corte que sale el el bullín el bullín y el don y yen peleando ahí ese momento ahí de tributo que los que nos gustan los los chinos voladores y todo ese tema buxia y los chinchia y luego sale el bullín y con el don y yen y se empiezan a pegar ahí y la verdad es que es muy es muy espectacular ¿lo has visto en twitter? no lo he visto en instagram porque la habrá compartido don y yen ¿cuánto duraba el corte? ¿cuánto duraba el corte? pues no no lo recuerdo era solo eso era un corte es que en twitter ya sabes que en twitter los vídeos están restringidos dos minutos veinte segundos entonces el corte que yo he visto en twitter es la escena en que empieza ya bullín con su rutina y luego sale don y yen ni se pegan pero es que el trozo donde sale en la gala es más largo y al principio sale don y yen con el 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 y está guapo guapo que se lo vi luego la gala está por ahí subía bueno las 10 horas de gala sin la pre gala que son otras 5 o 6 son 19 horas madre mía son 19 horas muchachos y y está guapísimo yo tengo aquí mira lo que tengo oye pues ya ya me lo miraré no las no las 74 horas pero los cortes la gala aquí la tenga aquí está la gala bueno pero que que podemos seguir hablando mientras esto es me he buscado el corte de eh Andy Lau esto lo están presentando ahora lo voy avanzando un poquito pues son 10 minutos este corte y y este es el corte de de Andy Lau son los robots transformers vale aquí empiezan a salir porque yo creo que esto tiene que ser de porque salen aquí estos cantando ¿sabes? ¿qué pasa? porque mira estos son los robots y esto es una chavalilla que yo creo que debe ser de alguna serie o bueno serán conocidos ¿no? yo no no estoy muy al día pero mira estos robots son de estos que salían bailando el otro día en en un anuncio de televisión de estos como que los habían hecho ¿no? de la empresa esta robótica sí, sí, sí hay inversión ahí hay pasta hostia mira, mira cómo sale mira el brilli brilli mira el brilli brilli nene qué maravilla ahí, ahí mira cómo eran los robots bueno que los otros son ahí ahora mira se abre la puerta mira ahí viene órale hostia Andy Lau Andy Lau na, na, na mira, mira con su manica metido en su bolsillo mira y el robot nene no hagas cosas malas que es tu año es brutal chaval muy loco todo muy loco mucho color qué locura es una maravilla es una maravilla y bueno me van a permitir pero yo busco aquí lo de Wong Jin pero ahora mismo la pues me falta el corte ese de del del hombre míralo mira, mira que no sé si lo has visto ahí se pone Donnie Yen a hacer su rutina al principio este es un corte muy concreto mientras los chavales detrás toda esta toda esta cascada es realidad aumentada encima y es el público lo tapan con una cascada de realidad aumentada sí, sí, no es una una producción alucinante aquí es la 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 pelea que hacen muy clásica ¿no? de Kung Fu de la época que me encantó es que este 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 corte recopila los trocitos de Donnie Yen pero podíamos ver es muy cortito porque recopila pero vamos a poner lo de Bullin porque cuando salen tíos los monjes voladores yo ahí lo flipé hasta niveles insospechados eh sí, da la sensación como que cada que cada corte hacía hace referencia a algo ¿no? del cine la música y bueno y ese corte ese espectáculo hace pues a como tributo a las películas de Kung Fu y de fantasía claro vamos a ver aquí este es el principio este es el corte entero son cinco minutos ¿vale? que empieza con vamos a hacer tenemos que hacer un reaccion reaccionando a la gala de fin de año de fin de año chino esto es nuevo luego lo pongo yo en las etiquetas del vídeo reaccionando a la gala de fin de año ¿vale? y aquí ya pues has visto que en principio el corte de Wing Chun con Donnie es muy cortito y luego se meten aquí las paranoias estas con los cambios de plano que es una locura o sea el Bullin pero el suelo hay niebla también es una pasada además la producción el realizador con las cámaras y todo es 40 cámaras por lo menos es una pasada ¿eh? claro y esto ya te digo todo esto de delante con las garzas volando es realidad aumentada y el público está ahí esto tapa el público por así decirlo vale, vale, vale esto es realidad aumentada madre mía claro toda la cascada y tal realidad aumentada entonces tapa el público ahí salen los tíos ahora con las espadas míralo bueno con los con los bastones como los monjes Shaolin ¿no? sí, sí pero vamos quiero que veáis aquí voy a permitirme el lujo de adelantarlo hasta que salga Bullin que ahora sale bueno es que es una rutina que es flipante que de hecho Bullin es ahora ya rollo héroe héroe del país desde que empezó a hacer las películas patrióticas y claro y lo petó y lo petó en mira con dos dedos es una locura bien bueno esto son cosas y más pero a ver si en este tiene que salir el Bullin más adelante sí quiero que lo veas porque es una de las escenas más chulas tío toda la parte de Bullin ahora sale mira hacen aquí una rutina se abren los setos aquí sale míralo y ahora se hace aquí su pose aquí la música es hiper épica y por detrás mira el brillo y brilla y saltando mira fue fue campeón de Bushu o sea que sí sí pero tú estátate atento aquí al vídeo estaros atentos a los que estéis si queréis verlo guay en el chat estaros atentos porque ahí empiezan a salir monjes voladores y yo ahí ya dije ya está 10 de 10 sí este Bushu míralo este este corte no lo no lo vi no lo vi entero pero sí pero sí que ve cuando sí que vi cuando empezaban a volar que flipé dije pero esto qué pasada aquí estoy yo aquí estoy yo que soy el puto máquina y monjes voladores monjes voladores niño pero míralo es que yo cuando lo vi dije esto es una maravilla al final y aquí Ramón García aquí Ramón García con la capa y a ver madre mía con la capa y la nobre gol y canciones de Rafael ay Dios mío tiene una producción una producción alucinante o sea China está pero y bueno esto es lo que hemos visto antes que es cuando se dan se dan el pase se dan paso elegantemente claro dicen venga maestro venga jao dos grandes artistas marciales porque no bueno esto el año que viene lo pillamos en directo y aquí en directo comentando la gala en directo y nos morimos y nos pegamos un tiro 15 horas ¿no? y vamos traduciendo también creo que la gala fundida blanco la gala y la pre gala creo que eran 19 horas que locura la gala y la pre gala creo que fueron 19 horas alegría voy a dejar aquí el Canarias me llevan las plataformas chinas estoy de acuerdo ya lo sabes totalmente a muerte con las plataformas y la mayoría son gratis echarle un ojo porque valen la pena te vas a comer muchos muchas pelis mierdas pero siempre encuentras cosas que y además como duran una hora muchas hora, hora y diez y además siempre puedes quitarlas pero cada vez más están están haciendo producciones bastante sorprendentes como la esta última que hemos visto de los guerreros esta ¿cómo se llama? Knights of Valor ¿o cómo era? Sí, Knights of Valor ¿la has visto? Sí pero es que tremenda película la batalla del principio y el ritmo de la película que va a muerte a muerte a piñón sin descanso me ha recordado una de las de Mulan que se lanzaron este verano que también aparecía que se saltaba toda la parte de Mulan intentando meterse en el ejército la ponían de general ya y tenían que ir a conquistar un castillo y empezaba así a saco ¿sabes? y me ha recordado un poco a eso esta está mucho mejor que la de Mulan y mira que la de Mulan ya estaba guay ya molaba un poco pero cuando empiezan a pegar encima de la montaña de cadáveres digo ya está ya me la has vendido porque porque tienen tiene producción cercana al cine esa batalla es no es plataformera es una batalla que está muy cerca ya de de estar en un cine está muy bien producida exacto pero es de plataforma esa es la gracia la evolución del cine de plataforma chino está siendo tan brutal que tú ves una película de enero de 2020 y ves esta y dices parecen años luz años luz o sea yo veía películas yo que me metí que yo me metí en esto yo me metí en esto cuando y a Ichiji le dio por sacar la plataforma internacional que antes había veía cosas muy concretas y ahí fue cuando y decía ve una película de 2018 ve una de 2019 y notas la evolución pero es que ve una de principios de año y ve una de otoño y notas la evolución digo esto en 2022 vamos a tener tremendos peliculones así a casco porro eso va a ser una locura y claro como comentamos mucho que hemos comentado a veces de que la gente buena coreógrafos de Hong Kong y mucha gente está ahora trabajando en China que es donde está el dinero y poco a poco todo eso se va viendo actores y artistas marciales y cada vez eso va a ir va a ir a más porque China manda y es donde está el dinero si quieres si quieres sacar cosas y hay directores muy buenos el el Dai Jilin este es un director muy competente que que dices tú dale ese dinero y dale recursos y te va a hacer películas chulas que bueno este tiene de estas de aventura de penjus y aventurero el Dai Jilin varias que bueno son así para pasar el rato pero que están bien chulas son super amenas pero ya te has comprado el póster de penjus y Jorge comprado o sea ya según según ya según según el 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 letterbox he visto ya creo que 10 películas de penjus y en menos de un año eso ya eso ya es póster mínimo póster o o algo ya es actor actor fetiche tuyo a mí me gusta penjus y y mira que tiene papeles rarunísimos me gusta más si es miau por supuesto porque si es miau tiene papeles muy buenos casi todos sus papeles están chulos tiene otro carácter pero el penjus y te hace una comida romántica chorra o te hace uno que se viste con trajes de robot y bueno va y pa'lante pa'lante bueno Joana en nuestra conversación antes sobre el humor dice que sí que el humor está muy presente en los dramas y películas coreanas los coreanos son también muy de meter personajes humorísticos y momentos de humor en Beast lo decíamos hay momentos de conversación y tal son graciosísimas para el contexto tan truculento que hay y ahí lo trabajan mucho de hecho de hecho hace poco vi vi la segunda película de un director que ya cuando vi su ópera prima me gustó muchísimo que es The Outlaws con el Maddox The Outlaws que tiene ese punto violento pero con esa comedia que hablamos bien metida mezclado pues su segunda película se llama Long Live The King y es una película que mezcla para mí a la perfección todo el tema mafioso violento que te ríes ¿sabes? estos fulanos así gamberros con el drama justito para que te llegue y la comedia también buena más un mensaje bastante positivo interesante en una película que me parece muy chula se llama Long Live Long Live The King The King sí hay un Long Live The King que bueno yo la he visto comentar y tal no la he visto todavía pero tiene buena pinta vale vale mucho la pena es una película agradable pero toda la parte toda la parte de de él porque él él es un mafioso ¿no? que se enamora de una chica de de Magpo que vive en Magpo no sé cómo se llama en la ciudad y le dice oye quiero ser buena persona porque quiero quiero ser buena persona porque quiero conquistarte imagínate tú pues el señor mafioso con sus súbditos porque es un jefe encima y bueno y toda la trama mafiosa coge esa seriedad y esas seis escenas de Outlaws impactante y con la acción buena y seria en conjunto con la parte más de comedia y de más costumbrista de este señor viviendo con con toda esa gente de esa ciudad para ser buena persona vale la pena os la recomiendo tiene que estar guay y veremos a ver The Outlaw 2 The Outlaw 2 esa tiene que estar chula que es que también Madon Seok Madon Seok pues está ahí el fortachón entrañable el el Dwayne Johnson coreano le llamo yo no sé si eso está bien puesto el Dwayne Johnson coreano yo creo que está bien puesto porque Dwayne Johnson también es héroe de acción que viene de la de la del wrestling con un brazo del tamaño de mi cabeza que tiene papeles de acción pero entrañable Dwayne Johnson es un tipo entrañable no es un tipo que sea el malísimo es un tío entrañable entonces como el Project Rampage que está guapísima sí muy guapa por allí dice tío que guapo está esta película y a mí es que un bicho gigante me tira y está muy bien y yo le llamo el dueño en su coreano pero por gusto poner el nombre que es Madon Seok que es un máquina hardcore está guapísima está estupendo está muy bien y tiene películas así más de comedia como The Bros que está muy bien comedia esa película está muy bien porque es de comedia pero te toca la patata por poco que entres ahí en la historia que te muestra y dices hostia que bien lo hace el tío una película que es más comedia y te roza el drama de una manera convincente te das cuenta que es un gran actor que tiene mucho carisma y que sí que puede tocar la vertiente de acción como más de comedia incluso incluso el drama también yo lo veo bien ahí sí la verdad es un buen actor aparte de eso y a mí me hizo mucha mucha gracia su papel de Asphalt de Alerta Roja sí lo comentaba con él que hace de científico de ahí como muy que no hace que no hace nada que está ahí muy y hay un momento que le dicen pero dice ¿y este es el científico? porque claro sale con el con el así de grande y dice ¿y este es el científico? es que tiene ese humor yo no me esperaba ese humor en Asphalt la aguanté mucho tiempo porque no sé por qué leí o me encontré con comentarios regularos de eso que a veces te encuentras con varios comentarios que no terminan de funcionar muy bien y ya dices pues ya la veré ¿no? pero digo está bien una película así muy aventurera muy de cortoamericano de esos que el guión bueno va tú tira para adelante que sea lo que os quiera pero el malo tiene un papel muy curioso oye y tremendo papel vuelvo a lo mío tremendo papel de Livion Hun pero bueno es que tienes razón tremendo papel de Livion Hun en esa película el tío que siempre Livion Hun suele ser eso de poner su cara esa de póker y quedarse así con su cara de póker toda la película ¿vale? que queda bien pero aquí tremenda película aquí así en plan gentucilla con su barba ahí no sé qué digo oye Livion Hun ya te haría pero una película me gustó mucho porque eso tiene ese punto de aventuras ese punto de Hollywood de las películas de este tipo de los finales de los 90 y tal y me gustó porque no pretende no se toma en serio me refiero no es que la peli no tenga momentos serios sino que te te da esas esos matices de comedia entre ellos dos del cachondeo que se lleva el pique que te llevo con el drama bien metido es una película compacta y muy bien hecha y que ya desde el minuto cinco ya sabes lo que te van a ofrecer no pretende nada más lo decía Joana meter ese punto de comedia y en este caso la comedia es dejarte claro que ellos no pretenden hacer una película oh que seria oh no sé qué que Corea del Norte que el monte no quieren que sea una película aventura que tenga un punto gómico que tenga un punto que te lo pases bien aunque la verosimilitud no tiene por qué ser vamos a poner una bomba nuclear en el monte no sé qué y dice ¿y dónde explota el volcán? en el monte donde las instituciones norcoreanas dicen que nació el Kim Jong compro estupendo me parece bien es como la de es como la peli es como la de Wandering Earth ¿no? vamos a poner unos motores en la tierra para moverla pero yo compro o sea yo compro pero eso ya se hizo eso ya se hizo en Dogora ciencia ficción japonesa de los 60 Dogora Dogora dirigida por Ishiro Honda que viene el meteorito bueno el planetoide Dogora se va a chocar contra la tierra y instalan en los polos unos motores gigantes para moverla y aparece una morsa gigante que es el monstruo de la película una morsa gigante o sea que Dogora Space Monster el escritor pilló un poquito ahí de referencia ¿no? seguro que no pero que en Dogora se hace que es súper curioso seguro que no pero que que Dogora tío Dogora Dogora ya sabes que yo ciencia ficción japonesa 100% fue la muerte y es Ishiro Honda que está ahí sello de calidad esas películas que podían ser pues eso ciencia ficción de decir pues oye hay que salvar la tierra los motores no sé qué pero como eran los 60 había que poner monstruo obligatoriamente y dice ¿qué ponemos? pues una morsa gigante en el polo y sale durante 10 minutos y no hace nada la morsa gigante una foca gigante en el polo norte ya está ya tienes ahí un caillou ya tienes un caillou puesto ahí ya cumple a ver ¿tiene monstruo? sí cumplido tojo venga pa'lante pase usted a la siguiente tojo venga ya puedes hacer lo que quieras aunque luego sea un drama existencial pero la morsa está ahí dándolo todo y has visto has visto no te lo he dicho mal te he engañado quiero que que si alguien se anima a ver la película no se va a engañar no es Dogora es Goraz 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 sí Dogora es la que me ha venido a la mente que es Space me estoy montando un follón aquí Dogora es otra Dogora es otra Dogora es de ladrones de banco si no recuerdo mal no sale un monstruo no sale no pone un monstruo ahí sí es como una 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 ameba del espacio que no esa es de Space Amoeba que sale como una una ameba del espacio que casualmente come carbono entonces se comen los diamantes qué maravilla quería hacer una se me mezclan ya has visto que se me mezclan los nombres Goraz es la de la del la del la del meteorito que está guay y la otra creo que es Jog de Space Amoeba la ameba del espacio que luego hay otra que es Dogora no sé qué que sale como un pulpo un pulpo ahí gigante que una cosa es que esto es muy loco todo es muy loco el tío de Ameba quería hacer una película de ladrones de banco y le dijeron tienes que como lo que dice tienes que meter un bicho pues metemos a esta que se claro que se coma los diamantes y ya pues me monto yo mi película de bancos pero son guiones reconvertidos dicen vamos a hacer una de ladrones de banco mete un bicho mete los del atojo allí mete un bicho no pero es que ladrones de banco intriga internacional así cosa y tal mete un bicho mételo y no tienes huevo igual dice no te atreves a meter un bicho y dijo venga los metemos venga venga Ameba del espacio bueno eso es para que un día yo coja la lista y les pego un repaso un día sí que hago una lista de caillo y les digo todo de que van que hay cosas loquísimas no podemos con nuestra vida dice Canaria Dramática que no puede con su vida haber tantas cosas pendientes ni nosotros ni nosotros yo ya yo directamente os lo digo si queréis vivir tranquilas y tranquilos mirad lo que os apetezca porque no vais a poder ver todo y al final hay que ver lo que te apetezca y ya está y no estresarse que la vida es como en Blu Spring que la vida hay que disfrutarla no acabar ahí estresado y odiando hay que regar de vez en cuando el el matojo el regar y ale le cae el matojo y pa'lante pa'lante Johanna dice está buena la peli entretenida con buenos efectos y buena historia que tiemble Honeywood con el cine asiático y sus efectos especiales y aclara Space Sweeper barrendero espacial barrendero espacial estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo una superproducción por lo que he visto en el en el trailer de Netflix que está bueno a la altura de Guardianes de la Galaxia y producciones así que más juveniles que se que se asemejan por lo que he oído y y con ese humor coreano que a mí me gusta mucho el humor de coreano es me gusta pero tengo que ver la peli y la y la la protagonista voy a ver que siempre se me olvida el nombre la la Kim Perry que está estupendísima está estupendísima porque vamos de Little Forest a esto madre mía hay un mundo Little Forest está con su huerto allí cocinando y aquí está de de capitana loca del espacio pues ya la miraremos la tengo ahí pendiente está guay Johanna sobre nuestro repaso rapidísimo a dos momentos de la gala de fin de año de de China y dice que en China pues tira la casa por la ventana para la celebración del año nuevo y es muy importante para ellos todo un espectáculo y no se quedan en 12 campaneros de uva evidentemente no 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 hay 19 horas 19 horas de espectáculo ahí nos decía sí dime dime Jorge tranqui tranqui nos decía Dinsun Cinema por Twitter porque comentaba y aquí estamos todo rancio aquí ¿no? con las canciones de artistas pasas de moda y la uva y no se que y decía Dinsun Cinema dice bueno que artista rancio ha vio también en la gala dice que hay vieja gloria en la gala de fin de año China pero es puerta solo que en 10 o 12 horas de gala y 5 o 6 de pre gala pues hay tiempo a todo básicamente hombre hay que meter un poquillo de relleno vamos a sacar al viejo este que salga aquí pobrecito pero claro tú imagínate la organización esa del flipado que corta mira a ver aquí vamos a sacar unos monjes tú te vas a colgar de la cuerda de la realidad momentada aquí va a salir Donnie Yen con un no sé qué o sea es una burrada no es de venga hola buenas la capa de como decíamos Ana Obregón la otra la pedroche tal y venga y luego para casa y Rafael el temazo es Rafael la noche vieja con Rafael claro tío aquí sale Andy Lau un molón con los roboces y los 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 toros y eso y seguro que les da consejos como tú dices soy Andy Lau y no hagáis cosas malas de robot portaros bien que si no China irá por vosotros nos comen los chinos nos comen los chinos Canarias si China nos invade nos comen los chinos si China nos invade no tendríamos nada que hacer contra los monjes voladores efectivamente bueno un chino para conquistarte solo necesita un punto de apoyo para colgar el cable después está conquistado bueno que aquí que aquí que aquí hay muchas escopetas de perdigones de estas de gas a ver si va a salir el monje volando y le que aquí Jorge así va a colgar aquí hay mucho de cazar pajarillos y cosas así que aquí nos gusta pegar tiros para arriba que esto que tener cuidado hay que ir con cuidado bueno ha abierto un melón Canarias dice que aparte de los camaradores si nos lanzan los piros chinos ya el vampiro chino aquí en mi barrio que están haciendo carril bici por todos los lados lo encaras en el carril bici y que vaya diré venga los pones todos y venga para adelante o el carril bici carril vampiro carril vampiro ya está y venga para adelante el humor de pedo y demás está también presente en Corea efectivamente corroboro hay de todo ahora que los japoneses a veces abusan del humor de pedo que es increíble o sea pero bueno al final siempre está bien un humor de pedo si no tiene papel malo Johanna lo sabe Livium Hoon no tiene papel malo y ya está esto al final ya es como un eslogan no es ya del del won Livium Hoon no tiene papel malo es una frase ya con Livium Hoon aunque es muy americano con Livium Hoon a los tíos Sam Livium Hoon no tiene papel malo así señalándote así y ya está no tiene papel malo Shin Gojira película japonesa de política con un bicho dice Shinjok Lee efectivamente Shin Gojira esto otro melón gordo que creo que fue una película muy incomprendida en occidente yo escuché cada cosa guapísima en Shinja sobre la película esto es una película de monstruos decían pues sale un monstruo pero no una película de monstruos una mierda ese claro ejemplo de lo que has dicho antes de un poco de película política con un monstruo en medio pero es que la que que es Gojira en 1954 es una un alegato antivelicista en vez de poner bombardeos americanos y la bomba atómica ponen un monstruo la escena del hospital que salen en Godzilla 1954 si te fijas son calcadas de fotografías reales de de Hiroshima reales de la bomba atómica cuando sale un chiquillo así con con una venda puesta y llorando y no sé qué son imágenes de documentación reales no esa pero recreada cuando Gojira la lía parda y en uno de los primeros ataques y se ve todo el puente con todo eso está basado en fotos de después de la bomba atómica que que Ishiro Honda hizo lo que hizo y y ahí tenían una idea no eran monstruos pegándose hostias y pensárselo bien entonces sin Gojira es la única película de 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 la saga que recupera eso solo que en este caso con Fukushima con con la gestión del desastre de Fukushima criticando la burocracia criticando cómo se gestiona el desastre y tal y y Gojira puede ser un representante del poder atómico incontrolable y que con el contra el que no puede luchar si si de hecho me la recomendaste tú en en Sitges me dijiste míratela y tal y creo que me la llegué si me la llegué a comprar y todo muy guapa muy guapa hay un periodista que va mucho a Sitges que es japonés que y nos paramos a hablar nos paramos a hablar allí en en la cola y tal y me lo decía dice esta película en Japón ha sido un éxito dice para mí o la primera o la segunda mejor película de Godzilla en lucha con Godzilla en 1954 pero claro fuera de Japón no se entiende porque fuera de Japón la gente poco están acostumbrados a que el cine de monstruos gigantes no sea diversión de monstruos pegándose de hostia no no están acostumbrados entonces lleva otro rollo ¿vale? otro rollo muy recomendada la película también está muy bien claro y yo creo que ya está porque creo que estamos aquí solos ya creo que estamos solos no hemos quedado tú y yo solos pues nada pues vamos a despedir ya que noche que noche llevamos una hora 45 bueno pero hoy el chat ha estado como siempre activo y nos han yo quiero aquí ya saben que la idea es hablar aquí la conversación la charleta así que pongan cosas por el chat prometemos estar más atentos y no enrollarnos tanto aunque eso lo prometo si no lo vamos a hacer es que arrancamos y además eso ya ha sido un poco mi culpa porque como es un director que me encanta empezó a hablar tú te has enrollado con Blue Spring luego has enlazado con Pornstar que también me mola y ya se nos ha ido pero bueno pues nada gracias a nos vemos en el siguiente capítulo que como siempre ya decidiremos cuando nos iluminemos durante la semana ya veremos a ver qué hacemos con el cuan pero bueno no creo que volvamos a correr o sí no lo sé pero habrá que ir explorando cinematografía a ver qué sacamos en claro y el día menos pensado liamos algo diferente el día menos pensado abrimos aquí la página de iChill y nos volvemos locos o no sé algo hacemos ya le haremos pues pues nada que gracias a todos y que lo pasen bien que seguimos seguimos sin saludos chino porque Mike no hace su contacto efectivamente tengo que tengo que ir yo espero que el Ni Hao valga para saludar y para despedirse porque no tengo ni idea pues de momento Ni Hao Ni Hao Ni Hao Ni Hao así que nos vemos adiós pasenlo bien bien que nos vemos bien